Señoras y señores, con ustedes, La Ira. La Ira es el pecado capital de Javier Vidal, un animal. La rabia lo domina, no tiene control, y menos el perdón. Sin perdón por los pecados, la nueva comedia del exitoso escritor Benjamín Cohen. Espérala, muy pronto, teatro en círculo. Sin perdón por los pecados, ruegan por perdón. La Ira es el pecado capital de Javier Vidal.